Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo, si te pudiera importar, no te pagara por eso, que me pongan cualquier precio, para que vean que es cierto, que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Gracias por ver el video. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo, si te pudiera importar, lo que pagara por eso, que me pongan cualquier precio, para que vean que es cierto, que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento, dentro de tu pensamiento.